Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí en AgriTotal TV. Hoy tenemos una gratísima presencia, que es la participación de Paulino Rodríguez. Ustedes seguramente lo conocen, pero vale la pena hacer un breve resumen de su trayectoria periodística, que lo tiene hoy por hoy en Radio Continental, todos los días de 21 a 24 horas. También está presente innovando en las redes sociales y en Internet, en Infobae TV, y también en su programa por Canal 26 los días miércoles. Bueno, Paulino, hay un tema sin lugar a duda que es el tema de la agenda, que son los fondos buitres. ¿Qué opinión te merece la estrategia que está tomando el Gobierno Nacional para encarar esta renegociación de la deuda? Bueno, gracias Diego por la invitación, antes que nada. A ver, yo diría que hay dos elementos centrales a considerar. El primero es que hay un fallo judicial y una manda judicial que hay que cumplimentar, digamos. Bueno, sería poco probable que la Argentina decretándose en rebeldía pueda tener el cobijo internacional y mantenerse en posición de poder hacer lo que ha venido intentando hacer en los últimos seis meses, que es volver al mercado financiero internacional de capitales, es decir, volver a emitir deuda. Para financiar, el principal problema que tiene la Argentina, que es el déficit fiscal, esto es un Estado que está recaudando menos de lo que está gastando, y que por lo tanto requiere de financiamiento externo, lo está haciendo con la maquinita de imprimir billetes, eso pone más pesos en circulación que terminan inflando la inflación. Así que la verdad es que hay que corregir esa asimetría. Hay dos maneras de hacerlo, una es imprimiendo o tomando deuda. El Gobierno iba por el camino de tomar deuda, tampoco es el mejor contexto tomar deuda para pagar gasto corriente, pero el Gobierno iba por ese salvoconducto. Esto naturalmente lo trunca. Entonces la verdad es que el Gobierno quiere pagar, eso es lo que ha manifestado, no puede hacer frente a la demanda judicial por el famoso Junque que ayer en Nueva York dijo Kicillof que pesa sobre la economía, son 15.000 millones adicionales del resto de los holdouts que no entraron en la reestructuración de deuda, más la activación posible de la cláusula RUFO, que yo ahí tengo mis serias dudas, creo que si es una demanda jurídica la que me obliga a pagar diferente a unos en desmedro de otros, ya no es una negociación y es que yo lo he hecho, entonces quedarían a resguardo y no deberíamos mejorarles esa oferta, pero si eso tuviera que hacerse serían 120.000 millones de dólares adicionales y la Argentina virtualmente estaría quebrada. Así que la verdad es que yo creo que el Gobierno está diciendo quiero pagar, pero quiero pagar esto, no lo que la sentencia judicial me determina, así que hace 10 días que la Argentina entró en la nebulosa y en virtud de eso la verdad es que el presagio del futuro es muy complejo, no está claro cómo se va a resolver, yo creo que van a actuar terceros, esto es bancos que probablemente compren a los holdouts esos bonos, que sean ellos los que transfieran el dinero, que la Argentina luego los utilice para emitir deuda y así con esas comisiones compensar el esfuerzo y el trabajo, no sé, yo estoy imaginando un escenario de esa naturaleza, no estoy imaginando un default persistente, pero la verdad es que tampoco estoy imaginando al Gobierno yendo con plata constante y sonante cumpliendo el fallo del juez Griesa y saliéndose rápido de esta cuestión. Así que como no veo ni un escenario ni otro en las puntas, en el medio qué es lo que pueda suceder fruto de una negociación, que a ver, lo único que se negocia es cómo pago lo que tengo que pagar, la Argentina aparece queriendo discutir si pago y cuánto tengo que pagar y la verdad es que el juez lo que ha dicho, esto hay que pagar, lo que podemos discutir es los plazos. Entonces ahí yo lo veo muy complejo. Y también ha sucedido distintas instancias de esta negociación del Gobierno, donde por un lado había hasta una postura ideológica de no pago de esta deuda por ilegítima, esto ha cambiado, el Gobierno ahora se acerca, muchos han hablado de una propuesta, unas estrategias poco claras de parte del Gobierno. A ver, el Gobierno va entre la épica o transita, entre la épica y el pragmatismo casi permanentemente. El discurso de la Presidenta en la primera reacción en cadena nacional, el lunes, conocido que la Corte no tomaba la apelación a Argentina, fue una respuesta épica. Voy a cumplir con los bonistas que confiaron en la Argentina, 92,4% de los mismos, etc. La respuesta del discurso en el Monumento a la Bandera del viernes, cuatro días después, fue la respuesta de un discurso asociado al pragmatismo. A la idea de, voy a cumplir con todos, etc. Ahora, la verdad es que eso es un poco el Gobierno, porque ese mismo día, ese mismo viernes, parte del oficialismo había empapelado la ciudad de Rosario con patrio buitres, fuera yanquis, que ahora han vuelto, fruto de que ven que está la cuestión muy trabada, que Griesa está duro, que la negociación no es fácil ni sencilla, y al mismo tiempo marchaban a la Embajada Norteamericana para demostrar, una vez más, un espíritu contestatario para con los Estados Unidos. Y eso es un poco el Gobierno, la demostración cabal del Gobierno. El Gobierno va pendularmente entre lo épico y lo pragmático. Ojalá prime lo pragmático. Si vamos por el recorrido de lo épico, claramente vamos a quedar más aislados del mundo, la transición va a ser más compleja, la escasez va a estar entre nosotros con mayor fuerza, y en esa manta corta, frazada corta de los recursos públicos, uno debería tender a pensar que van a ser aún más cortos. Y hablabas de escasez, justamente, la Argentina está atravesando una recesión económica. ¿Cuáles son las medidas que, para tu parecer, el Gobierno debería tomar de manera urgente para poder, al menos, salir de esta recesión que tiene un parate que se ve indudablemente en la industria, en la industria automotriz, en este caso? A ver, lo más importante es gastar más eficientemente, que creo que es una discusión que pocos dan. Acá hay un enorme y abultadísimo gasto que hay que financiarlo. Hoy se está financiando con una presión fiscal descomunal. Una presión fiscal arriba del 40%, inédita, histórica para la Argentina. Por consecuencia, lo que creo que hay que hacer es que hay que devolverle competitividad a muchos sectores, muchas economías regionales, de lo cual ustedes saben mucho, a través de exenciones impositivas, de beneficios fiscales, etc. No ponerle el pie al productor encima, sino más bien liberarlo para que pueda producir y en virtud de mejorar la producción, apostando a que haya más productos, haya más divisas, más dólares, y que la recaudación sea fruto de la mayor producción y no de esta producción que además va en retrosis. Pero para eso se necesita ajustar el gasto. Cuando uno dice ajustar el gasto, hay que hacerlo en sentido progresista, porque el ajuste está asociado a la derecha, al neoliberalismo, etc. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál ha sido el sentido en los últimos seis años para mantener subsidios al casino, a los bingos, a Barrio Norte, a Recoleta, a los barrios más acomodados y barrios cerrados de la ciudad de Buenos Aires, de la luz, el gas y el agua, en la ciudad y el conurbano, en desmedro de lo que pagaban en cualquier otro lugar de la Argentina, que era hasta siete veces más caro por esos servicios? ¿Cuál es el sentido de poner dinero público al servicio de subsidiar a esos sectores en materia de servicios públicos? Ninguno. ¿Cuál es, yo diría, el argumento progresista para subsidiar a aquel que gana 15, 20, 30 mil pesos por mes y viaja en subte, en desmedro de aquel jubilado, aquel llama de casa, aquel que no cumplimenta más que un salario mínimo? Por ejemplo. Y hoy, a través de la informática y la digitalización, te permite establecer el subsidio al revés. Hoy estás subsidiando a la empresa por pasajero transportado. Subsidiar al pasajero que corresponde, no a la empresa, y por consecuencia al resto, cobrarle una tarifa un poco más acorde a la estructura de costos. Y así uno podría seguir diciendo hacia dónde debería ir. Pero yo creo que claramente nos debemos una extraordinaria reforma tributaria que nunca se discutió en estos años. La discusión va a versar sobre el eficiente gasto público y sobre cuál es el nivel tributario adecuado por una economía que, insisto, en términos competitivos, no sólo debe depender si el dólar está más alto o más bajo, que es la, yo diría, más elemental versión de los términos de competitividad. Y por último, Paulino, no podemos obviar en este ámbito bien agropecuario de hablar de uno de los temas que tiene que ver con las retenciones y los políticos y los candidatos. Vos sabés que gran parte del arco opositor, una de las propuestas más fuertes que tiene hacia la política agropecuaria es la disminución total o gradual, en algunos casos, de las retenciones. ¿Esto es viable? ¿Vos lo veías viable? ¿Qué implicaría para Argentina perder este ingreso de dinero? Bueno, a ver, hoy la soja expresa uno de cada 10 pesos de los que se recaudan en el gobierno nacional y expresa uno de cada 4 dólares de los que la Argentina exporta. Entonces, digamos, pensar que vos vas a eliminar las retenciones a la soja teniendo este componente de ingresos sin hacer una fuerte reducción del gasto o una mayor eficientización del mismo o imponer tributos a otros sectores que están exentos, la renta financiera, etc. es prácticamente descabellado. Ahora, sí está claro que las retenciones deben ser discutidas como método y como proceso, digamos. Porque además no es lo mismo retenciones sobre un producto que vale 550 dólares que sobre un producto que vale 300. Porque la soja todavía está nadando en la abundancia por arriba de los 500. ¿Qué pasa si mañana la soja está en 380? ¿Qué pasa si el trigo consolida la caída de las últimas jornadas en el mercado internacional y tenemos un trigo con precio depreciado y en valores de hace 6 años con costos que se multiplicaron por 3 en los últimos 6 años para producirlo? Entonces, a veces las discusiones hay que darlas en un determinado contexto. No me gustan las declaraciones altisonantes. Vamos a ir a retención cero. Bueno, puede ser un camino o no. ¿Vas a cobrar el impuesto a las ganancias? Sí. ¿Vas a permitir que cuando reinvierta el productor agropecuario sobre eso mismo pague impuesto a las ganancias o le vas a debitar del impuesto a las ganancias es lo que invierte en términos de mayor capacidad para producir más en un tambo, para producir más en el feedlot, para producir mucho más en el sector agropecuario, para poder hacer una rotación mejor de cultivos, para mejorar la maquinaria con la cual cosecha, etcétera, etcétera. Pensé que esas son las discusiones que debemos dar. Hay que tener incentivos, hoy faltan incentivos, no hay premios y castigos claros, tampoco hay ejemplaridad, pero el premio y castigo está trastocado y eso es lo que hay que buscar. Perfecto. Paulino, muchas gracias por ayudarnos a analizar un poco más la realidad política y económica de la Argentina. Muchas gracias nuevamente. Gracias por la inquietud. Nosotros nos volvemos a ver nuevamente en otro micro de AgriTotal TV. ¡Gracias!